Hay otros perpetradores involucrados y serán revelados cuando este caso particular esté listo para ser presentado. Ellos ya saben quiénes son. Pues lo primero que vamos a estar hablando es el caso, la actualización de lo que está sucediendo con Sean Diddy Combs, quien es PDD, quien la semana pasada, bueno, pues fue una polémica, polémica tras polémica, porque han habido demasiadas denuncias y les voy a contar lo último que ha sucedido. Resulta que este caso inició hace meses, en el 2023, como por allá por noviembre, con una denuncia que interpuso Casi Ventura, quien fue su pareja, y a esta denuncia se le fueron sumando más denuncias cada vez, y al punto en el que lo detuvieron hace unas semanas, pues ya llevaba 12 denuncias en su contra. Hasta este punto, bueno, pues, el ver la valentía de su expareja Casi Ventura, hubo más personas que se fueron sumando a estas denuncias, que fueron 12, por las cuales no alcanzaba fianza por los delitos presuntamente implicados, y por esto es que estaba detenido. Ante esto, bueno, pues fue un shock, un escándalo, todo el mundo ha estado hablando de esto, día tras día salen nuevas y nuevas acusaciones, nuevas y nuevas, nueva y nueva información, y hay muchísimas situaciones, ¿no? Sin embargo, adicional a esto, y una vez que estas 12 denuncias siguen en proceso, se sigue investigando, bueno, pues, hay muchas personas que presuntamente fueron víctimas de él, en sus fiestas, en todas estas situaciones, y resulta que hasta ahorita se han interpuesto 120 denuncias, hay un abogado que las va a representar, este UFED de abogados, y al día de hoy hay 120 casos, 120 denuncias que se van a poner, o ya se pusieron, porque estas declaraciones fueron el día primero de octubre del 2024 de este abogado, Tony Busby. Él nos dice que de estas denuncias, 60 son mujeres, que ya se sabía que el grueso de las denuncias iban a ser mujeres, por todo lo que se ha dicho y lo que se ha rumorado al respecto, presuntamente, 35 son hombres, o sea, con esto sería un total de 95 personas que ya denunciaron, o sea, ya tienen un caso, ya están trabajando en esto, y lo más terrible de esto, 25 menores de edad, de los cuales uno o una de ellos tenía 9 años cuando sucedió esto. Así es de que el caso se pone todavía peor, el caso se pone complicadísimo, y aquí traigo un extracto de las declaraciones que dio este abogado, Tony Busby, hace unos días donde dijo, ay, no, 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 esto se está prendiendo. Vamos con el chat y ahorita les debo las declaraciones en español, porque obviamente estaba en inglés. Este, ¿qué dice por acá? No inventes, Don Sin Rostro, aparecía a la hora de la cena, y pues ya no cena, se está cuidando, entonces, ajá, ¿qué hora lograba? Vamos para allá también. Apenas también dijo algo de su uniforme, que del diario lo lava, si no vivieran juntos, ¿cómo tendría ropa del trabajo en casa? Yo creo que siguen viviendo juntos, pero creo que hay una situación por ahí. Dice, lo raro es que siempre había cena para Don Sin Rostro, y de días acá no hay cena, sí, yo también me di cuenta de esto. Dice, chicas, vayan dejando su like, siempre hacían caminatas juntas y ya no. Eso puede tener una explicación, ahorita lo vamos a platicar. Este, Ruthie nos está divorciando, compraron una casa linda en Kobe, porque su hija entrará a la universidad. Vamos para allá, vamos para allá. Y bueno, las declaraciones de este abogado fueron las siguientes. Este, nos dice, de palabras textuales, nosotros persiguiremos, bueno, palabras más, palabras menos, porque es traducción y no sé si es traducción fiel, pero hice lo mejor posible, ¿eh? Este dice, nosotros perseguiremos este asunto, no importa a quién implique la evidencia. O sea, hay grandes nombres que desde hace días se está rumorando que esos grandes nombres podría ser presuntamente Beyoncé, Jaycee y grandes nombres, o sea, grandes nombres de la industria, ¿no? Estas valientes víctimas que han dado un paso adelante no merecen menos. El mayor secreto de la industria, del entretenimiento, que realmente no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. Que esto también, en muchos reportajes que he estado viendo, todo el mundo lo sabía, simple y sencillamente nadie denunciaba, nadie hacía nada. Nuestro equipo ha tenido hasta este punto más de 3,285 personas que nos han contactado, personas que afirman haber sido victimizadas. Ahora representamos a 120 personas que tienen la intención de presentar demandas civiles en la corte contra Sean Diddy Combs, así como demandas contra muchas otras personas y entidades que nombraremos como demandados a medida que presentemos estos casos en individual. O sea, no va a ser una denuncia colectiva, va a ser caso por caso. Ay, no, esto se va a poner feo, feo, feo. También planeamos poner a disposición de las autoridades a estas personas, específicamente al FBI, y deben saber que algunas de ellas ya han sido contactadas por el FBI, personas que de otro modo no se habrían manifestado por diversas razones. Ahora están dando un paso adelante para hacer oír sus voces y buscar justicia. Claro, es que ese es el punto, que muchos de ellos hablaron en su momento, muchos de ellos lo trataron de exponer, pero no había forma. Entonces, ahorita que todo esto está sucediendo, dicen, es el momento. Espero que durante este proceso se expongan muchas personas poderosas, se revelen muchos secretos sucios, sabemos a qué nos enfrentamos potencialmente y como siempre sucede en situaciones como esta, cuando está involucrada una celebridad, la gente puede ser bastante cruel y desagradable. ¿Te sorprendería? ¿Te sorprendería hasta dónde llegan los fans? No, no nos sorprende, en este canal ya sabemos hasta dónde llegan los fans, sin importar la evidencia en contra, para defender a las celebridades que aman. Hay una razón por la que se usa la palabra fan, son fanáticos. Personalmente, ya he sido amedrentado varias veces en las redes sociales y cuando acepté perseguir este caso, esperaba, no esperaba menos, pues. Este no es mi primer caso de esta magnitud, pero las víctimas que dan un paso adelante para hacer oír sus voces, no deberían de ser sometidas a este tipo de conducta. O sea, el caso debe estar complicado, complicado. Creo en las víctimas porque entiendo el tremendo valor que requiere dar un paso adelante. Así que, si estás viendo esto, por favor, escúchame. Si estás allá afuera y has sido victimizado, no estás solo. Hay una gran fortaleza en los números. Puedes buscar reparación, puedes obtener justicia. Podemos ayudarte y te ayudaremos. También hemos recopilado fotos, videos, mensajes de texto. Verificamos lugares, verificamos fechas. Queremos corroborar que las afirmaciones tienen legitimidad y mérito. Estamos siendo rigurosos porque, como dije, estos no son casos fáciles, son muy difíciles. El proceso es complicado y en algunos casos el proceso es muy largo. Como mencioné, nuestros bufets han sido contratados por 120 personas que hasta este momento para llevar casos ante la Corte Civil contra Sean Diddy Combs. Cuando hablamos de las edades de las víctimas, cuando ocurrió el presunto abuso, esto de presunto abuso lo puse yo, es impactante. Nuestra víctima más joven en el momento del incidente tenía nueve años. Tenemos a una persona que tenía catorce años. Tenemos a una de que tenía quince años y veinticinco de los 120 individuos que son demandantes en estos casos eran menores de edad en el momento de los hechos denunciados. Los hechos en cuestión abarcan desde el año mil novecientos noventa y uno hasta este año veinte, veinticuatro. Y te preguntas, ¿por qué alguien tardaría tanto en dar un paso adelante? ¡Ay! No sé. ¿Será acaso que porque era un poderoso de la industria? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Quiero recordarte que muchos en Estados Unidos han reconocido que es difícil para una víctima dar un paso adelante y hacer este tipo de denuncias cuando algo muy terrible les ha sucedido. Sugeriría respetuosamente que la única razón por la que muchas de estas personas están dando un paso adelante es porque ven a otras víctimas hacerlo y eso les da algo de consuelo de que no serán los únicos. Y espero que aquí es donde hace un llamado y espero que más víctimas den un paso adelante. Ya sabes, hay un viejo dicho que dice una mentira tiene gran velocidad pero la verdad tiene resistencia. La mayoría de estos eventos e incidentes ocurrieron. Esto está de... ¡Ups! Este... Ocurrieron. En las fiestas típicamente después de fiestas o fiestas de lanzamiento de álbumes, fiestas de año nuevo, fiestas del 4 de julio, algo que llamaban fiesta de cachorros. Yo no he escuchado nada pero lo voy a investigar. Fiestas de todo... Fiestas de todo en blanco. Aunque varios de estos eventos ocurrieron muchas veces especialmente con jóvenes personas que querían entrar en la industria y fueron coaccionadas para este tipo de conducta. Estos casos se presentarán individualmente una demanda contra quienquiera que fueran los demandados o involucrados en el caso. Ahora sé que muchos de ustedes vinieron aquí pensando o esperando que quizá... o quizá creyendo que podrían empezar a nombrar nombres. Ese día llegará. Pero no será hoy. Llegará el día en que nombremos nombres. Aparte de COMS hay muchos nombres. Por supuesto, ya sé quiénes son algunos de estos individuos pero debido a la naturaleza de este caso nos vamos a asegurar de estar absolutamente seguros antes de hacerlo. Pero los nombres que vamos a nombrar asumiendo que nuestras investigaciones confirmen y corroboren lo que nos han dicho serán nombres que te sorprenderán. Estos son casos individuales. Hay otros perpetradores involucrados y serán revelados cuando este caso particular esté listo para ser presentado. Ellos ya saben quiénes son. ¡Ay, no, 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 no! Esto está ardiente, intenso. Yo, en todo lo que he escuchado, leído, revisado de esta información, no había escuchado lo de la fiesta de cachorros, lo voy a investigar. Vamos a sacar la lupa porque esto se ve complicado, bastante complicado. Por cierto, estamos 102 personas en vivo. Muchísimas gracias y solo 43 likes. No sean así. Ella dice frases que ahora ella... Ah, no entendí. Hola, hola a todos que están llegando. Alguien me pede de decir qué celebridad. Habla ella, Sean Diddy Combs. Con razón, los jóvenes grandes artistas han tocado fondo el precio de su rápida fama. Qué triste, crueldad, muy triste. Si a muchas mujeres les da miedo denunciar o quejarse a RH del acoso de sus compañeros de trabajo, que eso nos da nadie. imagínate denunciar a un hombre tan poderoso, multimillonario e influyente exactamente que hasta hace unas semanas presuntamente era intocable. Eso es lo complicado. Este juicio va a dejar a Amber Heard y Johnny Depp nivel peleadita de Kinder C. Si llegan a juicio porque no se sabe si se va a llegar a juicio por todos los nombres que están involucrados, pero este abogado se ve, se ve que no se va a dejar, que va a ir hasta las últimas consecuencias y es un abogado que ya ha tratado otros casos de celebridades, entonces, pues, esto se va a volver muy, muy mediático. Otra bomba, el día de hoy el cantante country Grant Brooke fue acusado de asalto. Ay, no he visto, lo voy a checar. Saludos a las cuatro Anas. Y bueno, pues, esta es la actualización, esto es de lo más polémico que hay, todavía no se dicen nombres, se sabe que hay varios nombres grandes involucrados, vamos a esperar a que se confirme y a que, pues, haya más información al respecto. que tal. Gracias.